¿Cuáles son las unidades del negocio, por decir, de un trovador? Yo sé que aún al día de hoy, por decir, muchos venden el CD todavía, pero ¿cómo es esa parte de autogestión del negocio en la trovador? Mira, yo no lo veo muy distinto a otros. A mí, por ejemplo, sigo vendiendo CDs porque la gente me los pide. O sea, hace tres discos que digo, este va a ser mi último CD seguramente, y no, y la gente me lo sigue pidiendo. Y es que ahí va la firma también. Exacto, ahí va la firma, es la oportunidad de una foto, es el pretexto. Hay gente todavía también muy romántica que le gusta todo el arte que envuelve a un disco. Y yo creo que tiene que ver no solo con el trovador, sino con cierto tipo de artista que tiene un discurso estético en general. Pues entonces por eso también es autogestivo, por eso el punk también. O sea, tú lo acabas de decir, ¿no? Porque el punk te dice ciertas cosas. O sea, es una actitud de vida, es cierta rebeldía, es, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que expresar en todo lo que haces. Tu portada lo tiene que decir. O sea, yo no me puedo imaginar así vicious de traje. Por supuesto. O sea, entonces, ese discurso tiene que venir ahí. Para mí es exactamente lo mismo. Entonces, tu discurso lo trasladas a otros lugares. Uno mucho para mí, el merch, es súper importante porque también ahí puedes hablar de otras cosas de quien tú eres. Fíjate, una cosa muy loca. A mí en el disco que saqué en el 2021, que fueron los 20 años de Estoy Aquí, hice unas japamalas, ¿no? Que son para meditación. ¿Qué es una japamala? Una japamala es un instrumento, como un rosario, ¿no? Ok. Es un instrumento de meditación con 108 cuentas. Y lo que haces con esas 108 cuentas es que puedes desde hacer solo respiraciones conscientes hasta usar un mantra si tú tienes un mantra, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, yo me había empezado por temas de salud a clavar en la meditación y a mí me hizo mucho bien. Y entonces dije, bueno, ¿qué puedo yo compartirle a mi gente que a mí me haya hecho bien? Y de pronto me di cuenta de ese disco se llama Estoy Aquí. Y la base de la meditación es eso, estoy aquí. Y ahora. Y ahora, ¿no? Entonces. ¡Qué coincidencia! Es muy loco, sí, sí, sí. De hecho, bueno, después me lo tatué aquí y este es uno de los símbolos que tiene la meditación, que es una gota cayendo y es el momento presente, todo. Entonces, con un primo, una prima y su esposo, me junté a hacer un diseño de para mí qué significaba ese Estoy Aquí, desde los colores, qué tipo de piedras, por qué esta piedra, etc. Entonces, eso se volvió el símbolo de esa gira y de ese disco. Nunca me hubiera yo imaginado vender artículos de meditación en un concierto. ¿Y sabes cómo le gustó a la gente eso? Porque es algo en lo que se nota que pensaste, que estás buscando la manera de complementar tu discurso aparte de las canciones, más allá de las canciones. Yo hablo mucho en mis conciertos y no te estoy explicando la canción. Una vez escuché a Pablo Milanes decir eso, ¿no? Una canción que necesita explicación, probablemente no está bien escrita, ¿no? Claro, claro. Pero sí puedes dar el resto del contexto de una canción o puedes decir para qué tú la utilizaste en otro momento de tu vida. Entonces, yo hice eso con la Japa Mala. ¿Qué otras cosas he hecho para mi business? Bueno, vino. A mí me encanta el vino, ¿no? Soy un gran tomador de vino. ¿Cuál es tu vino favorito? Es muy complicado, pero de los mexicanos, el Shiraz y el Neviolo creo que son las uvas que mejor se dan en México. Y de hecho, el vino que terminamos haciendo lleva esas dos uvas y aparte lleva un Cabernet. El Cabernet Sabiñón creo que es mi favorito. Sí, sí. Más seco. Sí, sí, sí. Y es un vino que en México también se da muy bien esa uva, ¿no? ¿En Baja California? En Baja California, en el Valle de Guadalupe, pero me encantan los vinos españoles, me encanta la Ribera del Duero, me encantan los vinos italianos de Montepulciano. Entonces, todo eso, de repente justo en la pandemia, uno de mis modelos de negocio fue primero empezar a vender canciones dedicadas en un video, ¿no? Entonces, siempre me lo habían pedido y yo decía, híjole, pues está medio complicado, cómo yo te hago llegar, cómo te cobro, hasta que le di vueltas, 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 vueltas y dije, ok, entonces me puse a grabar casi todas mis canciones bien grabadas en el estudio, todo, y entonces después ahí mismo te pegaba el saludo que tú me estabas pidiendo. Ah, qué chido. Me fue chingoncísimo con eso, o sea, no sé, entre eso, estos videos personalizados. Y luego hice conciertos en línea en la pandemia, pero igual también probablemente mi mente es demasiado biznera, ¿no? Porque yo siempre he estado saliendo, o sea, yo vengo de un entorno en el cual tienes que salir adelante, así, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer para mantenerme y mantener a mi familia con todo esto, ¿no? Y entonces empecé a ver los conciertos en línea primero. Dije, bueno, ok, pero si no me patrocina alguien, pues qué estoy haciendo, ¿no? Y luego vi que a través de una boletera, llegó una boletera y me propuso, oye, pues hazte un concierto en línea. Y yo decía, híjole, no, esto lo veo medio complicado y medio impersonal para mí. Y le seguían vueltas, 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 y dije, ya sé, voy a hacer concertos por Zoom, o sea, pagados, pero por Zoom. Veinte personas, veinte canciones, dos mil veinte, íntimo veinte en veinte, dije, a la chingada, órale. Y entonces, así, con mi equipo de trabajo, vendíamos bloques de veinte personas, y entonces di como, no sé, sesenta, ochenta conciertos, así, ¿sabes? Y entonces, la dinámica era, yo me junto contigo por Zoom, o sea, esto no es, no es Ticketmaster pagando un boleto y tú te metes con una clave en él, o sea, yo les voy a pasar a ustedes nada más este Zoom, hay una persona de mi equipo que está aceptando solo a esas veinte personas a las que les pasó la liga, cada persona me va a pedir una canción, y voy a conversar con ella acerca de lo que quiera, si quiere conversar de la canción, cotorreamos de la canción, pero si me quiere contar algo, o me quiere preguntar lo que sea, lo que sea. Para que realmente sea una cosa personal, o sea, no solo yo estoy encerrado, tú también estás encerrado. De fan artista tener esa oportunidad es increíble. Exacto, y entonces fue una cosa bellísima, y eso me salvó también la vida durante la pandemia. El vino, te estaba contando, ¿no? De repente dije, bueno, en la pandemia, pues lo que hacía para yo también pasarla bien, porque pues éramos bien poquita gente, estaba yo con la guitarra, estaba la chava que me ayuda con la cámara, estaba Angie, y en México conectada estaba Estrella, que era mi community manager, ¿no? Entonces, pues yo de público tenía a Angie, en realidad, de público físico, ¿no? ¡Qué raro! Y entonces era una cosa... Digo, ¿qué risada de ella que se te perdó? Pero entonces yo decía, bueno, y qué hago, pues entonces me la pasaba chingón y me atendía, ¿no? Entonces me servía un vino chido, me hacía de comer algo, y entonces estaba yo botaneando con la raza mientras platicábamos. Y siempre entonces me preguntaba, oye, ¿cuál es el vino que te gusta? Oye, bla, bla, bla. Entonces, de repente dije, ok, voy a hacer algo que tenga que ver con eso. Entonces hice un disco con Leo Sandoval, mi pianista y amado maestro y teacher y todo. Hicimos un disco de homenaje a la gente que amamos y que significó algo en nuestra vida, ¿no? Tres compositores indispensables. Marcial Alejandro, Armando Manzanero y Arturo Castro. Tres canciones de cada uno. Y entonces dije, esta es mi oportunidad para combinarlo con un vino. Entonces me junté con unos enólogos de Baja California, del Valle de Guadalupe, y después de muchas pruebas hicimos un disco que se llama Orígenes, y que entonces habla el disco. Es el último. Exacto, sí, es el penúltimo. Es el penúltimo. Entonces, el vino habla del disco, ¿no? O es perfectamente maridable con el disco. Yo me acuerdo de un disco que sacó así otro teacher que yo amé mucho, Eugenio Toussaint. Él era sommelier, ¿no? ¿Eugenio era? Sí, sí, sí. Y era un gran amante del vino. En paz descanse. En paz descanse, don Eugenio. Yo le aprendí muchas cosas. Entonces, y una de ellas fue que de repente, pues cuando estaba tomando vino, yo le preguntaba, oye, ya vería esto, cuéntame. Y él sacó un disco que tenía que ver con el vino, o sea, ¿no? Esa no me la sabía. Sí, 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 es una de las rarezas que tenía Eugenio. ¿No? Yo le digo, ¿no?